Lo que juega mañana en Cochabamba frente a Wilstermann, el equipo celeste al que dirige Mauricio Soria, plantea un sistema de juego con un delantero en punta, Pablo Salinas, que ha sido la figura celeste de los últimos cotejos. Están llegando los goles en momento oportuno, eso te llena de confianza y eso es lo que te da alimento a los goleadores. El equipo aún no está definido para el encuentro frente a Wilstermann este próximo sábado. Si el técnico se inclina por un solo delantero, Pablo Salinas saca un poco de ventaja, porque atraviesa una racha goleadora. Ha marcado cinco tantos en tres partidos consecutivos, mientras que el dueño de la número nueve, hablamos de Almirón, no anota hace un mes. Sí, creo que sí, creo que la confianza lo es todo y estamos con esa confianza total para encarar estos partidos y los goles están llegando. En lo que resta del campeonato, Blumen visitará a Wilstermann en la próxima ficha, después viajará a Oruro para enfrentar a San José y cerrará el torneo Apertura enfrentando a Bolívar en el Tahuichi. Y si lo puedes decir así, nosotros vamos a tratar de todos los partidos entrar a ganar, somos conscientes de eso. Tenemos ahora dos partidos dificilísimos de visitante y cerramos después con Bolívar. Ahora pensamos en Wilstermann y después en San José y posteriormente en Bolívar. Sabemos que son partidos complicados y vamos a entregarnos como venimos haciéndolo. En Cochabanda, Wilstermann con deuda pendiente con su hinchada prepara un plantel, como para demostrar que los tropizos aviadores no tienen que ver nada con el rendimiento de la primera parte del campeonato. Wilstermann juega mañana frente a Blumen en Cochabanda. Tenemos que tratar de responder, sabemos que ellos juegan muy bien y seguramente igual van a querer sumar. Tenemos que preocuparnos más por nosotros, por lo que podemos proponer y tratar de aprovechar las opciones de gol que tengamos. Con la obligación de ganar mañana en Cochabanda, el plantel aviador cerró los entrenamientos hoy con miras a lo que va a significar el partido a partir de las 8 de la noche mañana en el sudamericano. Félix Capriles. Sumar, queremos ganar, creo que estamos por una situación complicada, pero sabemos que nosotros vamos a dejar todo, dependemos de lo que podamos rendir. Si bien no podemos pelear el título porque está muy lejano, pero vamos a dejar todo en la cancha. Otra baja más en el equipo de Valdivieso, Augusto Andaberris por fractura en uno de los dedos del pie no podrá ser de la partida frente a Blumen. Por lo visto en la última práctica, Dituro estaría en portería. Díaz Centeno, Vargas Ayala en defensa, Cejas Sánchez, Barba Santos en el medio sector, dejando adelante a Carlos Neumann y a Óscar Díaz. Sí, creo que con las bajas de Augusto, lamentablemente, creo que el profesor está obligado nuevamente a armar el equipo.